800 años proclamando la verdad al mundo. Familia que reza unida, permanece unida. Jubileo Dominicano. Jornada de oración mariana por el año de la misericordia y el jubileo de los 800 años de la fundación de la orden de los predicadores dominicanos. Le invitamos al rezo del Santo Rosario, este día viernes 2 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana a 17 horas 30, en el Monasterio Dominicano Santísimo Rosario, ubicado en la calle Princesa Pacha, sector Caranqui. Te esperamos, tu presencia es importante. Nuestro único deseo es honrar a nuestra madre.